Ahí está esta linda canción, estamos con la historia, o parte de ella, una pequeña recopilación, ¿cierto?, de esta gran poetisa artista, por supuesto, porque es una artistaza, la poetisa Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, nació en Vicuña, ¿ahí dónde se hace el Pisco Capel?, parece que sí, en el Valle del Quivo, ahí está el Capel, yo me acuerdo que me gustaba el Tinkito Mierde, Tres Cruces, ah, salió, traía harto de copete, ustedes no se podrían haber acordado del jugo, no, tenía que ser del Pisco Capel, lo conoció, ahí desaparecieron como 80.000 botellas de Pisco, 81.000, más uno, dijo, yo trato con la cordura en este espacio, en serio, claro, yo soy el hombre de, ¿cómo se llama?, es que me gusta hacer alegría, Dios me hizo así alegría, ¿cierto señor?, eso, flaco, muy buena amiga, hacemos un complemento, sí, hacemos un complemento, eso, bueno, usted la seriedad, yo el chacoteo, bien, oiga, la Gabriela tiene estas cosas, la historia de Gabriela Mistral es sensacional, extraordinaria, te vuelvo a decir, me encanta, me gusta más que Pablo Nero, a mí, por ser tu propio. En lo personal también, ¿sabes qué?, también para que los auditores sepan, ¿a quién le debe el nombre?, porque ese fue el nombre artístico, literario que ella se adjudicó, por inspirarse y por el gran aprecio que tenía por dos otros poetas, ¿eh?, Gabriela Denuncio, ¿ya?, y Frédéric Mistral, de ahí viene la combinación, la combinación que hace ella, Gabriela Mistral, ¿ah?, entonces, de dos poetas, Gabriela Denuncio y Frédéric Mistral. Oiga, ¿qué hay de cierto?, yo le voy a hacer una pregunta, yo no creo, porque ella a mí me encanta, ¿no se me va a meter en problemas?, ¿qué hay de cierto?, que Gabriela era, voy a decirlo por su nombre, Gabriela era, decía que era de los dos lados, o sea, lo digo más francamente, ¿verdad que era resbiana?, mire, hay, yo personalmente no creo, porque yo soy un admirador de ella. Claro, o sea, uno tiene su opinión al respecto, pero uno también tiene que hablar lo que dice la historia, o sea, la verdad que no hay ninguna prueba, para los auditores, para quienes sepan, porque, mire, a veces, la gente en general, y nosotros los chilenos, nos muestra que todo, ustedes saben que ella tuvo muy buenas amigas, tuvo mucha relación de amistad con personas, de hecho, tuvo una amiga en Punta Arenas, con la cual ella viajó a México después, y siempre andaban juntas, pero cuando se ha hecho una recopilación de algunas cartas que quedaron por ahí, trataban de buscar algún ápice por ahí, que los vincularan. Como todavía el periodismo ha sido básico, busca para joder al artista, a la poetisa, al hombre, o a la persona, o a la mujer que está haciendo historia, le tratan de buscar, de repente, me molestan los periodistas que de repente, si son nuestros, son de nosotros, los Pablo Neruda, Oscar Castro, Gabriel Amistad, y tantos otros, que son de nuestra historia, hay que defenderlos con creces, no buscar el meollo del cuento, a decir, oye, te dije que era, ¿cachai? Lo andan buscando años, años, buscando, buscando. Yo te dije. Claro, yo te dije, y una cosa así. Pero resulta que, en aquellos años, por lo que me cuentan mi papá, y Omar, fíjate que en aquellos años, la gente decía cosas por su apariencia. Nosotros, claro, nosotros, por las apariencias, por eso dice, ahora ya se juega más con esto, las apariencias engañan, conmigo te equivocaste. Así que, por eso digo, ella era una mujer muy tosca, y por eso te digo, a lo mejor, aquellos tiempos, que eran terribles, que ponían apodos, que acusaban sin ir a una información más profunda, llegaban a decir, no, si esta es así. Sí, no. Eurela Mistral fue lo que nos dio grandes satisfacciones. Sergio, no hay pruebas. No hay, es lo importante. Como te comentaba, esas cartas entre amigas, nunca se pudo encontrar nada. Pero, sin embargo, sí, era, por lo menos hay dos historias de amor. Bueno, cuando ella era bolita, entre 15 y 20 años, se enamoró de un hombre de 20 años mayor, de un hombre, dice, bien parecido, que era empresario, de mucha plata, y hay muchos carteos. O sea, que escribía muchas, imagínate las cartas de amor que debe haber tenido Gabriel la Mistral con un enamorado. Yo, mira, eso es lo que escuché yo, del caballero ese que era empresario. Y, posteriormente, se enamora de un chico, Romelu Oretta, del cual también se habla del amor de ellos, y que se suicida. Ahora, no se suicida por ella, haciendo alusiones a la aclaración, él se suicida porque él trabajaba en ferrocarriles, y tenía acceso al dinero. Y un amigo de él tiene un problema económico, y llega y le saca plata, se la pasa, y él no la puede reponer. Ah, ok. Y eso lo motiva a suicidarse. Y eso también motiva a Gabriel la Mistral a escribir su primer libro, Sonetos de la Muerte, en 1914. Un librazo. Un librazo. Entonces, solamente lo que se ha encontrado son cartas de amor hacia hombres, románticas, y también ella misma, cuando estos periodistas, como hizo tú, la gente que la criticaba, ella habla de lo feo, digamos, de lo funesto que habían sido al hablar de su condición sexual. Una tontera. Cuando no era cierto. Exacto. Los auditores pueden estar tranquilos. Tranquilos, porque ella es la gran poetisa, ella es la gran artista, ella es la gran triunfadora del premio Nobel de Literatura en aquellos años, y por supuesto, la llevamos nosotros contentísimos de hablar de ella en todo el mundo, en todos los territorios, vamos a hablar de la Gaby de Chávez. ¿Y por qué hablábamos? Perdón, me preguntaron a la gente que cuando vaya a Serena, conozca la idea de Esqui, porque es impresionante ver dónde ella vivía. Ah, sí, buen punto lo que dice Don Noel, porque tú sabes que esta es una cápsula, igual le hemos hablado un poquito más, ¿verdad? Pero es una cápsulita, pero hay muchos homenajes póstumos respecto a ella. De hecho, ella siempre dijo que quería morir en su tierra, Monte Grande. En su tierra natal, sí. Y la trajeron, ella, ¿por qué estamos hablando hoy día de ella? Porque ella falleció un 10 de enero de 1957, a los 67 años, en Nueva York, a causa de un cáncer de páncreas, que es un cáncer muy terrible, rápido, murió, y el día 19 de enero de ese mismo año, la traen, o sea, traen su resto a Chile, enterrada, y ella siempre dijo en vida de que le gustaría que un cerro, o cerro que está cerca de ella, llevara su nombre. Y de hecho, en 1991 se cambia, se cambia el nombre, no me acuerdo el nombre del cerro, pero ya este cerro que está en Monte Grande se llama, uno de los que está ahí, se llama Cerro Gabriela Mistral. ¡Qué hermoso! Uno de los tan homenajes póstumos que ella... Este es una de las grandes poetisas que tiene una historia maravillosa. Vamos a hacer un alto musical, y volvemos para despedirnos con Marco, que nos trae estas satisfacciones de nuestros personajes, para aprender la historia y la cultura en un poquito más de un minuto. Siempre en Bonita, hablamos de los grandes de nuestro país. Volvemos un ratito, espérenos. ¡Gracias! 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 Ya pues ya faltan 5 minutos para las 11 de la mañana. Marco Ayala nos trae esta satisfacción de cultura e historia, hoy día con Gabriela Mistral, una de las grandes poetisas de nuestro país. ¡Premio Nobel, por supuesto! Todo el mundo lo sabe, todos los estudiantes de ayer, de hoy y de siempre, van a tener en el corazón o en su mente a esta gran mujer, Gabriela Mistral, en el día de hoy, junto a Marco Ayala. Para el próximo jueves, ¿qué tenemos? Para la próxima semana anunciamos a nuestros auditores que quieran saber un poco más de la historia. Un 16 de enero fallece Catalina de los Ríos y Lisper. ¡La Quintrala! Sí, vamos a hablar un poquito... Ya, buena historia también, ¿eh? Muy buena historia. En larga, hay muchos desencuentros. Ahí usted tiene que cabecearse y hacer una recopilación como corresponde. En larga, en larga la historia. Vamos a ver qué pasó con la Quintrala. Es muy complicado, hay que estudiar harto. ¿Qué le parece si nos vemos el jueves? Si Dios quiere. El jueves estamos con... Prende la cultura y la historia en Bonita. Hace falta cultura y historia a nuestros personajes, a nuestros amigos de este queridísimo Chile. Nos vamos. Ahí está Omar Zárate, apurado, parece que tiene que ir a hacer almuerzo. Apurado Omar Zárate, en la sala de sonidos. M. Rodríguez, en la parte técnica. Marco Ayala, que nos acompaña en Prende la cultura y la historia en Bonita. Y en las palabras, Sergio Antonio Cueto. Chao. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Chao.